Nos vamos al oriente, al corregimiento Santa Elena, donde el impacto económico por el aplazamiento de la Feria de las Flores a causa de la pandemia se siente entre todos sus habitantes, pero especialmente entre los floricultores y los comerciantes. Soledad, ese es el adjetivo que mejor le cae al corregimiento de Santa Elena, que este año sin feria, sin desfile, no ha sentido el sonido de las máquinas registradoras. Obviamente las ventas y todo el sector económico de Santa Elena se vio gravemente afectado, porque todas las personas siempre estamos a la expectativa de recibir la feria, porque es un muy buen ingreso económico. Los turistas no vinieron, los lugareños no salieron y en Santa Elena muchos se quedaron sin nada que hacer. La extrañamos muchísimo, porque de igual, como le digo, es una época en que toda la familia se reúne, en que estamos todos, como en recibir a los turistas, en todas esas cosas. Restaurantes y comercios cerrados, parque vacío, y los conductores, mudos testigos de otros tiempos en que la feria alegraba corazones y bolsillos. En este momento, el día de hoy he despachado tres carros, desde las siete de la mañana hasta esta hora he despachado tres. Donde fuera en otra época, estos carritos ni estuvieran porque no daban abasto. El COVID trajo la soledad en las mesas, en calles y bolsillos de los habitantes de Santa Elena, soledad en las fincas que este año tampoco tuvieron en sus patios y solares, a los amantes de las flores que cada año trae la feria.